¡Vamos a la lista de coalición canaria a la alcaldía de La Laguna! ¡Recibamos al próximo alcalde de La Laguna, Jonathan Domínguez! ¡Recibamos al próximo alcalde de La Laguna, Jonathan Domínguez! Haber conseguido llenar esta sala con casi mil personas, de verdad mil personas, para mí es... Vamos, es que no sé cómo decirlo. Vamos a hacer una cosita. ¿Y saben por qué? Porque hace poco, en el periódico, en un local que solo cabían 300 personas, dijeron que había 1.500 o algo así. Vamos a demostrarle que aquí 6.000 personas, gente que quiere un cambio en La Laguna. Vamos a sacarnos un selfie. Vamos a comer el papelito, lo vamos a levantar y nos vamos a hacer mis saiquitos valios. Esto sí que es un equipo. Muchísimas gracias. Pues me toca hacer de presentador de mi lista. Es una idea del equipo de jóvenes que ha organizado el acto. Los jóvenes de Policía Canaria de La Laguna que están a tope con esta candidatura, ilusionados, forman parte de ella. Un aplauso para todos ellos, porque estoy convencido de que el acto les va a encantar. Quiero hacer también un saludo especial a los representantes del Frente Polisario, que como siempre están con nosotros, y nosotros, La Laguna, también está con ustedes. No lo olviden, en la cabeza y en el corazón, La Laguna siempre con el Frente Polisario. Agradecimiento también a la Casa Venezuela, que nos ha cedido el espacio. Sin ustedes, hoy hubiera sido imposible encontrar un lugar donde poder meter a un millar de personas para conocer al equipo que va a gobernar La Laguna en los próximos cuatro años. Una lista compuesta por 33 personas representantes de la identidad de cada uno de los pueblos y barrios de La Laguna. La identidad y los sentimientos, el sentimiento de pertenencia, gente preparada, gente dispuesta a darlo todo por todos ustedes, para devolverle el Ayuntamiento de La Laguna a la gente, porque ustedes son los dueños del Ayuntamiento, y este equipo que vamos a presentar se presenta con esa firme convicción. Trabajar para los demás desde las administraciones que son de la gente. Y para no equivocarme, por si acaso que Álvaro me coja y me diga algo, la presentación de cada uno de los candidatos la vamos a hacer de esta manera. Yo lo presento, sale un vídeo y le aplaudimos después del vídeo, para que puedan escuchar, porque si no, posiblemente ni escucharán el vídeo donde cada uno de los candidatos va a dar un mensaje. Y además, en cada uno de los vídeos hay algo especial. Y es que cada candidato y candidata ha elegido la música que mejor le representa en su vídeo. Por lo tanto, les vamos a conocer desde dentro. Así que vamos a empezar con las... No por ello menos importante, va de número dos. Yo creo que la palabra para poderlo definir tendría que ir en mayúsculas, porque él es amigo en mayúsculas. Leal, escudero, trabajador. Siente la canariedad por todas las partes de su cuerpo. Está continuamente pensando en el proyecto, en lo que significa el proyecto para este municipio, para nuestra ciudad, para nuestros barrios y para nuestros pueblos. Líder vecinal, de una familia de líderes vecinales, pero también una familia del folclore canario, de la identidad de nuestra tierra en todos los sentidos, nuestro secretario general de La Laguna, la persona que me ha preparado y me ha abierto el camino para que yo pueda ser hoy el candidato, y además mi mano izquierda, mi mano derecha. El que me equilibra cuando me dan a veces impulso, porque yo también tengo mis impulsitos, y es el que siempre me controla. Jonathan, no. Los matamos después. Fran. Una de las cosas que más orgulloso me hacen sentir, tener la posibilidad de poder, pues, ayudar a los debates. ¡Gracias! 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 Ahora, siempre con la gente. Esa es su frase. Porque siempre ha estado al lado de la gente intentando resolver el problema. A veces ahogándose en ello, intentándole arreglar la vida a la gente. Buscando soluciones. Además, buscando soluciones en un distrito importantísimo de este municipio, que en los últimos cuatro años ha sido totalmente abandonado. Ahora, cuando faltan un mes para las elecciones, huele a piche. Huele a piche. Llevan cuatro años sin hacer absolutamente nada. Y ahora, a última hora, a faltar un par de calles, como si la gente fuera tonta. La gente no es tonta. Y la gente sabe que Taco tiene a Domingo. Pero el saber que vas a poder dar respuesta a tus vecinos y a tus vecinas en su quehacer diario, pues yo creo que es lo importante. Y eso es lo que nos diferencia en Policía y Canarias. Esa cercanía, ese contacto directo con nuestras vecinas y vecinas, es lo que ha hecho que este proyecto se haga y lo que va a hacer por las personas. ¡Gracias! 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 Ahora, siempre con la gente. Esa es su frase. Porque siempre ha estado al lado de la gente intentando resolver el problema. A veces ahogándose en ello, intentándole arreglar la vida a la gente. Buscando soluciones. Además, buscando soluciones en un distrito importantísimo de este municipio que en los últimos cuatro años ha sido totalmente abandonado. Ahora, cuando faltan un mes para las elecciones, huele a piche. Huele a piche. Llevan cuatro años sin hacer absolutamente nada y ahora, a última hora, a faltar un par de calles como si la gente fuera tonta. La gente no es tonta. Y la gente sabe que taco tiene a domingo. ¡Gracias! Pero el saber que vas a poder dar respuesta a tus vecinos y a tus vecinas en su quehacer diario, pues yo veo lo importante. Y eso es lo que nos diferencia en Polición Canaria. Esa cercanía, ese contacto directo con nuestras vecinas y vecinas, es lo que ha hecho que este proyecto sea grande y lo que va a hacer por las quehacernas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!